Hace muchos años, en un campamento cerca del Lago Cristal, ocurrió algo espeluznante. Jason Voorhees, un niño extraño, diferente, murió ahogado mientras los monitores no prestaban atención. Su madre, devastada, comenzó a asesinar a cualquiera que intentara rebrir el campamento. Pero la tragedia no terminó ahí. Dicen que Jason nunca murió realmente, que su cuerpo emergió del fondo del lago, desfigurado, lleno de odio. En las noches más oscuras, cuando la niebla cubre el lago y todo parece en calma, él sale con una máscara de hockey, sediento de venganza, acechando a aquellos que se atrevan a acampar cerca del agua. Y si escuchas el sonido sordo de pasos, o el eco de un machete arrastrándose por el suelo, corre, porque Jason nunca deja a nadie con vida.